hay vigente esta noticia está requete confirmada porque a no el doble a acabó anoche de subir en su cuenta de instagram de que ya por fin lo que todos ustedes estaban deseando lo que todo el mundo estaba murmurando diciendo por dios mil cuando que va a ser la colaboración del alfa de batón y anuel bueno mucha gente no estaba perdiendo dado la colaboración del alfa bueno el porque anuel y el alfa habían tenido unos tantos chimoteos recuerden muy bien lo del caso bugatti lo del perdón que tuvo que hacerle el alfa jefe de manera pública a anuel y todas las situaciones uno hizo pensar de que anuel no quería saber más del alfa y que el alfa mucho menos quería saber del señor anuel lo recuerden algo mucha gente no le ha llegado pero y el alfa es un artista que no necesita de todos los artistas de puerto rico como dijo alex gárgola es un vídeo que hice anteriormente el señor alfa jefe es el líder de un movimiento que se está empoderando que se está haciendo dueño de toda latinoamérica el demo dominicano se está bailando desde eeuu la parte latina de los eeuu hasta chile chile colombia un saludo a rochi por ahí muchos artistas dominicanos se están trascendiendo el alfa el primer artista dominicano que canta en viña del mar siendo artista urbano de dembow ningún artista lo había hecho antes y el alfa jefe con dembow dominicano se pudo presentar allá gracias a bad boni y anuel doble a se encargó de darnos la buena nueva de que viene tema viene tema todos los haters que se se pongan aquí adelante ya que viene tema de el alfa el jefe con anuel doble a y bad boni quién es bad boni bueno bad boni es el mejor artista latino de todos los tiempos porque digo de todos los tiempos de los artistas urbano lógicamente respetando a los artistas de pop de salsa de merengue y esos son otros extra gente pero a nivel de música latina solamente dar y yankee se le acerca el señor bad boni es el artista de la w w el artista de el don del take el artista de triple h de randy orton de todos los grandes artistas a nivel global y también figuras porque también ha colaborado con dre y o sea es tigre es demasiado lo que ha hecho bad boni lo han hecho muy 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 poquitos a nivel general bad boni es un artista cuenta con millones y millones de oyentes no sabemos por cuál motivo pero anuel doble a supuestamente publicó en su cuenta de instagram un anuncio de que lo que viene es grande dice así amén lo que viene es grande anual feature y la bestia de red el arte el jefe y bad boni vamos a romper puñetas eso lo subió anuel solo subió nueve lo enviaron a mí y doy como un 95% de cierto esto porque lo mandó la fuente cuando la fuente lo manda es porque correcto fue eliminado rápidamente por anuel doble a no sé cómo el señor no sé por qué el señor anuel lo eliminó así tan pronto no sé qué fue lo que lo motivó a eliminarlo quizás es algo que sus propios manejadores recuerden que el manejador del señor alfa a nivel internacional fravian eliz que es el también manager de anuel a nivel general fravian eliz es el que está comandando esa patrulla con noa de parte del señor bad boni y viene temazo viene temazo temazo pero un temazo que mi gente es increíble lo que viene damos como dije anteriormente en un 95% porque gente por ahí hay mucha vaina de uno no sabe si fue ganó se puso loco y publicó esa vaina sin querer pero lo que tenemos entendido es que viene temazo viene temazo de anuel doble a bad boni con el señor alfa el jefe miente mucha gente ha visto esto y no le ha dado no le ha dado como el time porque gente cree que anuel y bad boni están como quillao y no es así nosotros hemos visto más anuel que ya anuel es chévere con bad boni que lo que hemos visto más o sea yo verdad que son dos tigres que tienen demasiado talento y que es lógico que se puedan tirar porque los dos son el mundo tres de la música latina eso estamos correctísimos pero mirando al subió su cuenta de instagram sus historias subió un tweet de batón y que dice cada cual abraza lo que quiera o sea ellos tienen una relación eso ustedes lo pueden ir a ver ahora mismo para que ustedes comprueben de que la relación de anuel y del señor bad boni no es mala a donde lo que pasa con el mismo alfa lo que pasa que miren lo que pasa con anuel que anuel admira al alfa él admira el flow del alfa súper mega que lo admira le encanta el flow del alfa entonces bad boni muchas veces y o sea hay cosas que tú a veces quiere que tu líder haga y no lo hace o no como ese como un padre como un hijo que muchas veces uno quiere que sean como uno quiere para los de uno diga que se pelea con ellos pero realmente es una peleita no significa de que tú y yo ya dejamos dejemos de querernos verdad se entiende eso y eso es lo que pasa con este chico con anuel a no él admira demasiado pero demasiado al alfa porque al alfa mi gente cuando anuel estaba detenido quien era de rd quien el maduro el alfa el alfa porque automáticamente anuel sale de la cárcel como el alfa porque hay una admiración lo que pasa que no eres una persona que mira anual en su vida personal se ve que un tipo como que aconseja es un tipo muy tranquilo un tipo que no le gusta buscar pleito ya él sabe lo que busca pleito y metes en el pleito y salir quemado del pleito entonces anuel lo que dice bueno déjame yo pedirle a mis amigos colega que sean bien mejor diferente quizás no no le gusta esa forma de del alfa de ese bulto de esto la magia eso quizás no le gusta anuel entonces eso es lo que uno logra ver que a él le molesta porque no le gusta esa vaina y bad bunny igualmente bad bunny en algunas canciones dice que él es el mejor que esto quizás anuel eso no le gusta y dice hermanito esa vaina y quizás se siente mal por eso pero eso no significa de que sean enemigos me entienden entonces que más si viene una colaboración de todos de 23 tigres si ya no si vemos anuel colaborando con el alfa anuel alfa anuel alfa es una bomba pero si es anuel bad bunny es una tremenda bomba y agregado el alfa que es lo que va a pasar se acaba el mundo se va a paralizar todo 100 millones de vio en tres días eso es lo que yo veo si va a colaborar a un temazo y hagan un videazo o sea haga un vídeo duro no vengan de que hacer una cosita de que no si van a hacer algo algo duro porque ustedes son duros y ustedes nunca pueden bajar el nivel el nivel nunca lo pueden bajar ni oye no pueden darle para atrás ni para mirar para atrás ni para coger impulso como dicen entonces qué es lo que viene viene tema viene tema y vamos a ver al alfa vamos a ver al alfa en una posición más alta porque es otra cosa que el alfa por ejemplo va a recibir todos esos oyentes esos tigres imagínense ustedes que ese tema salga en el alumno de bad bunny bad bunny le tiene mucha admiración anuel también eso es una cosa que hay que dejar bien clara porque anuel doble a anuel doble a se pegó primero que bad bunny y ustedes saben muy bien que bad bunny vino a suplantar la el flow la forma sea no el vino a bad bunny anuel era el líder número uno entonces bad bunny vino y se convirtió en el número uno y era porque hacía falta no y hacía falta un tipo que tomara la posición de anuel y muchos quizás que empezaron a ver a bad bunny después del año 2018 cuando se volvió más pop muchos quizás no sepan eso o sea muchos son fanáticos de bad bunny después por siempre por lo que seguimos a bad bunny desde dile sabemos de que bad bunny vino a matar así como anuel estaba matando la liga pero matando la fuerte así mismo vino a lograr eso y vino a ocupar esa posición que anuel la tenía vamos a decir un tanto pausada porque anuel estaba detenido estaba preso y es así mi gente mucha gente no lo entenderán pero vayanlo entendiendo mi gente que la cosa está muy buena así que sabe me gustaría saber su comentario gustaría saber su comentario acerca de esta posible colaboración 95% lo damos de que madoni anuel y el alfa el jefe colaboran con tititicos lo más deseado de los dos más duros con el más duro de república dominicana sin lugar a dudas una liga 1a el alfa el jefe bad bunny y bad bunny y anuel doblea el rey de la música urbana el rey del trap y el rey del dembow jajaja así que ya está mi gente suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima